Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mallorca 0, Barcelona 1. Victoria muy importante y sinceramente creo que victoria justa. El Barcelona ha sido mejor en el partido y también, qué sorpresón, el mejor de este partido ha sido para mí, Luke de Jong. También ese paradón de Ter Stegen en los últimos minutos ha sido brutal. Pero la noticia no es esta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar, atención, que el Barcelona se está planteando seriamente anunciar mañana la venta de Ousmane Dembélé y quedarse con Luke de Jong como tercer delantero. El partidazo que realizó el atacante holandés ha sido crucial para tomar esta decisión. Así que mañana podría anunciarse una bomba en el Barcelona, que es la venta de Ousmane Dembélé y que también que se quede Luke de Jong como tercer delantero. Y obviamente el Barcelona va a fichar a otro delantero aunque se quedase Luke de Jong. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a remontar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.